La verdad que una reunión muy importante, para nosotros nos parece trascendental e histórico tener gran parte del equipo del Ministerio de Educación de la Nación aquí en La Rioja, poder dialogar con el Secretario de Política Universitaria, conjuntamente con los colegas rectores, con parte del equipo, con el Ministro Trota y su equipo, para poner en valor una política educativa federal, una política educativa comprometida, en donde las universidades públicas formemos parte. Bueno, el planteo fue conocer el estado de situación y pensar y discutir cuáles son las políticas educativas y universitarias hacia adelante. Estuvimos trabajando en eso, tuvimos una dificultad, acordamos todos dificultades muy grandes en la situación social por la que pasan los chicos de la provincia, pero también los estudiantes universitarios. Hay una deuda grande que tiene el Ministerio, que está documentada con la universidad. Más allá de las platas, como se dice, nosotros creemos que lo principal que tenemos que reconstruir es esa confianza, ese lugar privilegiado que tiene la universidad pública y que tiene que tener la Universidad de La Rioja como institución nacional y como institución que está anclada en una provincia. La principal reparación es poner a la universidad pública en la agenda central del gobierno nacional y el gobierno provincial. Ver cómo se resuelven los problemas estructurales que heredamos de la gestión anterior, de esa desinversión, como dijo el Ministro que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri en estos cuatro años, dirigido a la educación pública y a la universidad pública argentina. Vamos a trabajar para fortalecer el sistema universitario en la Argentina, de referencia en Latinoamérica y de referencia en el mundo. Nosotros tenemos pensado, presupuestado, proyectado que la universidad pública argentina siga creciendo, que siga creciendo en términos cuantitativos, siga incorporando chicos, chicas, adultos, que haya más adultos que hagan oficios en la universidad, que puedan ir a la universidad, pero también creemos que tiene que crecer institucionalmente, en las relaciones con los actores sociales, en la relación con el mundo productivo, con el mundo artístico. Y es una universidad muy prestigiosa en la región, ¿no? Es una universidad importante en el sistema universitario nacional y es una universidad que tiene prestigio. Uno habla con sus estudiantes, habla con sus graduados y reconocen la formación que recibieron y afuera de la universidad se reconoce la formación que da esta universidad.